Soy Virginia Albuja, este es mi sexto año consecutivo en Casa Decor y este año he tenido el placer de desarrollar el nuevo proyecto para el lanzamiento del equipo de Mitsubishi Electric. Nos hemos basado en la esencia del diseño de líneas puras, muy arquitectónico, en el cual sobre todo nos hemos inspirado en un espacio muy moderno, de aires frescos y no por menos elegante. Hemos optado por diseñar un suelo que es simétrico al techo para plasmar sobre todo esa sensación de líneas arquitectónicas, líneas puras y sobre todo también hemos apostado por mezclar texturas. Podemos ver el suelo que es el nuevo Nero Marquina, que es en alto brillo, en contraposición con el betón que tiene una textura muy potente y que te hace sentir casi casi si fuésemos descalzo toda esa textura que nos transmite. Las tonalidades en las que hemos jugado son muy neutras, pero precisamente para que destacase los dos productos en este caso. Tanto el betón en esa gama gris que parece que está como trabajada a mano, como desgastada y aporta una sensación de vida en el espacio muy importante para mí. Y la exquisitez y la elegancia del Nero Marquina con ese brillo pulido que tenemos maravilloso y que nos genera esa sensación también de lujo, de modernidad y de sofisticación. ¡Gracias!